Salve pues vamos a seguir con otro video Puros correos, nuevecitos, inéditos El saludazo pa'l compa, para la página de puras fallas Pa' la gente de Guanajuato Otra composición por ahí de mi compa Miguel Carmona A lo que se llama Así la pasamos A ver que les parece, dice más o menos Con el compa Cheque Amanecidos con los plebes la pasamos Ya ven entrados y un chorro se están forjando Abran botellas y que vengan las plebitas Ando de buenas pa' agarrar la fiestecita Así es mi vida, yo la vivo muy alegre Hoy aquí estamos, mañana quizás no llegue No se sorprendan cuando agarre la pisteada La vida sigue, también la traigo prestada Soy de respeto, es algo que me he ganado Desde muy chavo, es algo que me inculcaron Solo una cosa que les quede muy clarito Quiero que sepan donde me la pinten brinco Muy alegre voy rumbo para mi rancho Pilla y noche y la banda se oye suenando Una malda que le debo a mi santito Me ha cumplido un milagrito Unas palabras y consejos de mi padre En esta vida no hay que confiarse de nadie Yo sé que ahorita él me cuida desde arriba Y el tiempo pasa y se le extraña día con día Con unas botas bien vestido y de tejana Y un San Juditas que en mi pecho me acompaña Una vez más de mi lado está la suerte Voy rumbo al sur con varias pacas de veridez Muy alegre voy rumbo para mi rancho Pilla y noche y la banda se oye suenando Una malda que le debo a mi santito Me ha cumplido un milagrito Dele pues así la pasamos Otro cordito, un besito